Bueno, fue un primer bloque excelente donde hablamos de educación, de calidad, de básicamente qué es enfermería, qué es hemodinamia y las necesidades que se tienen para hacer un servicio cinco estrellas, o sea, en ese orden de ideas invito al auditorio tanto presencial como virtual a realizar sus preguntas acerca del tema de educación, ¿alguien tiene alguna pregunta?, yo había visto Sebastián. Muy buenos días para todos, primero que todo agradecer por tan excelentes presentaciones y conferencias, hay dos preguntas que se las voy a dejar para que ustedes elijan quién contesta, uno es a través de la educación continua hay un componente que sí o sí se tiene que tocar y es el manejo emocional dentro de las salas, algo que si bien salud mental en la mayoría de los currículums de enfermería en el país y en Latinoamérica es transversal, pero que muchas veces no se toca o no se toca de la forma adecuada, ¿ustedes qué herramientas implementarían para que desde la formación académica se tenga un componente más fuerte de salud mental? Y la otra pregunta y es, ¿dónde queda la satisfacción del trabajador, del equipo de trabajo frente al sistema de calidad y frente a las intervenciones que ustedes hacen como equipo de hemodinamia? Muchas gracias. ¿Quién dijo yo? La licenciada Margarita. Hola, bueno, la pregunta que hace el compañero, creo que tiene muchísimo, muchísimo que ver el entorno, la relación que tengamos dentro de la sala, que debe ser una relación sana y, digamos, el líder, el jefe, pongámosle el jefe de la sala, tener un porqué, percibir, digamos, si en su equipo hay alguna, pues, tener pequeñas reuniones, eso es demasiado importante, tener pequeñas reuniones y dentro de esas reuniones que haya la suficiente confianza o acercarse, digamos, la persona que se sienta, digamos, un poquito inconforme, porque hay cosas que nos molestan y las cosas que nos molestan dentro de la sala tiene que ver muchísimo con nuestra salud mental. Entonces, acercarse, tener la confianza y que esa persona, el líder, el jefe, como quieran llamarle, tenga la suficiente capacidad para escuchar, para enviar donde tiene que ser a la persona, digamos, generalmente en los hospitales hay un departamento que es de salud mental y saber ser discreto con esta persona y no cometer a veces la indiscreción con algunos de los compañeros es que Julano me vino y me dijo esto y esto. No, tener esa capacidad de ayudar, pero no transmitirlo a otras personas. ¿Para qué? Para que el personal que está dentro de la sala se sienta cómodo, que sabe que puede confiar en esa persona, que sabe que puede ayudarle. ¿Por qué? Porque no todos venimos al día a día con la… podemos tener problemas en nuestros hogares, que también, quiera que no, se van a ver reflejados en nuestro trabajo. No sé si te contesto un poco de lo que… Bueno, frente a la pregunta, una pregunta muy difícil. La situación en general, tenemos que tener en cuenta que como enfermeros somos ejes integradores donde nos encontremos. Integramos la parte administrativa hospitalaria, integramos la parte del procedimiento médica e integramos la gestión de todos esos elementos dentro de un mismo servicio. Ventaja. La sala de hemodinamia o intervencionismo es un lugar cerrado. El personal es generalmente el mismo y es muy poco rotativo. Ventaja por el hecho de al ser un grupo cerrado, se llega a conocerse mucho más y a compartir mucho más incluso que uno pasa más tiempo en el trabajo que en la casa. A la casa no va a dormir, pero las 12 horas del día no está trabajando en una área con un grupo cerrado. Entonces, fomentar espacios de trabajo saludables viene del mismo Ocopaz, pero internamente el líder de la unidad es el que debe, porque el intervencionista, el cardiólogo llega un día, el día siguiente es el día de neuro, el día siguiente es el día de… pero quien está motivando y como tal liderando el servicio, el que debe tener esta responsabilidad es el líder, en este caso, del laboratorio. ¿Qué pasa? La pregunta más a lo que preguntaba directamente acá el compañero. Realmente, dentro de lo que estaba explicando y el tema de educación continua, el currículum va mucho aparte a lo que es la comunicación. Ahí es donde el eje en que se integra una comunicación asertiva, una comunicación de equipo y también una comunicación saludable frente, no solamente al equipo, sino también con el paciente. Asimismo, yo puedo disminuir la ansiedad como me expreso y también empezar por uno mismo. Realmente, la salud mental es algo de uno mismo. Y si yo como líder no la tengo, no la puedo expresar, no la puedo motivar o fomentar en mi unidad. Creo que va más desde la parte individual de la persona como responsable en una unidad de trabajo, es fomentar esa propia salud para poder motivar a la de mis compañeros. Porque si no la tengo yo, tampoco la puedo expresar. Bueno, con respecto a la primera pregunta, bueno, los seres humanos somos complejos, ¿cierto? A veces ni siquiera nos entendemos nosotros mismos y nos toca ir a trabajar con un equipo de trabajo. ¿Qué considero? Desde la academia, tienen que empezarse a desarrollar muchas acciones que vayan ligadas al cuidado de enfermería en cada uno de los énfasis por los que pasamos. Si bien es cierto, a veces se nos exigen muchas cosas en el área práctica, pero a veces no tenemos las bases. Sí, sí las podemos aprender. Pero si ya hemos detectado tantos, digamos, inconvenientes en enfermería con respecto al manejo de la salud mental, tanto para nuestro equipo como para nosotros mismos, porque miren, de verdad es complejo. Yo empecé manejando dos personas y terminé manejando 80 personas. Son 80 personalidades diferentes. Son 80 estrés diferentes. Son personas que cuidan pacientes diferentes día a día. Y esto emocionalmente carga mucho a las personas. Y cualquier cosa que se les exija, van a pensar que no es en pro del paciente, sino en pro de colocar de pronto más actividades y van a terminar más cansados. Entonces, sí considero que desde la academia se tienen ya que empezar a desarrollar acciones, así como nos enseñan cuidado al adulto, cuidado al niño, cuidado al recién nacido. Sí, todo ese tipo de cosas debe haber pegadito ahí a ese cuidado. Es cómo nosotros manejamos nuestra salud mental mientras brindamos ese cuidado. Pienso que ya es hora. Y no de pronto dejarnos allí solitos, porque algunos que sí se interesan por desarrollar ese tipo de habilidades, pero yo pienso que hay que empezar como a dar el empujoncito para que como estudiantes empecemos a desarrollar esas habilidades, que sí las tenemos. Lo que pasa es que esto es teniendo un contacto y teniendo un conocimiento para ir día a día mejorando nuestras intervenciones. Sí, precisamente eso era. En la academia no nos enseñan eso. No nos enseñan. Uno ve salud mental, sí, porque uno rota por salud mental. Pero la salud mental del trabajador es muy importante. Si bien es cierto, uno como líder tiene que ser muy imparcial. Usted tiene que ser abierto a oír a tu gente. La academia tiene que fortalecer esa parte, como nos dice la jefe. Pero también desde nuestra perspectiva como líderes de equipo, tiene que buscar herramientas para dárselas a su equipo también. Nosotros implementamos con nuestro equipo terapias con psicología para brindar soporte y eso uno lo hace a través de ARL que tiene su empresa para poderle brindar herramientas a nuestro equipo, que es importante. Si bien es cierto, a veces es algo extra que tienen que hacer y van a decirle, no, no, pero me toca quedarme, pero se acabó el turno de nuevo. Pero es importante, porque después ellos ven la necesidad. Es brindar también espacios para que la gente exprese también su disconforto. Y darle básicamente espacios para que puedan compartir. Si bien es cierto, yo siempre se los digo y tengo acá compañeras, que yo les digo, somos una familia, esta es una casa y tenemos que cuidarla. Y así como en su casa a ustedes les molesta algo y a ustedes le dicen a sus hijos, recojan o a su esposo, acá también. Porque es que esta es nuestra casa y tenemos que trabajar todos al son del paciente, que es lo más importante, pero después es nuestra casa y es nuestra familia y tenemos que ser unidos. Y con respecto a tu segunda pregunta, que creo que era algo de calidad, que era lo que después, ¿qué se sentía? Mira, fue difícil, al principio fue difícil y fue una sobrecarga, pero cuando muchas de las personas que estaban llamando e identificaban un paciente y el paciente llegaba con mucho riesgo de poderse complicar y morir, quedaban en la satisfacción de que él fue quien se dio cuenta. Dijo, yo lo identifiqué, ese fue el señor que yo llamé y mírelo como llegó y yo lo hice. Es bonito, porque uno no se da cuenta que su trabajo sí va progresando a más cosas y que usted ayudó a alguien y eso es satisfactorio. Bueno, yo quisiera decir, agregar algo a todo lo que mis colegas han dicho y es que algo exitoso en mi equipo de trabajo ha sido esa buena comunicación y más allá también esos espacios que se tienen, como lo decíamos, hay días que tenemos un paciente y días que tenemos 15, pero entonces en esos espacios que tenemos los dedicamos a esa comunicación, no es a sobrecargar mi equipo. Ay, no, hoy solo hay un paciente, entonces venga, le busco qué hacer. No, digamos, no es eso, sino fortalecer esos espacios, escucharnos y aprovecharlos, ¿sí? Entonces, esa comunicación asertiva nos lleva muy bien poder llevar, escucharlos y poder resolver en equipo y opinar entre todos. Eso es lo que ha sido exitoso para nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. También me escriben una pregunta desde la virtualidad y dice, ¿cuánto tiempo creen que amerita una curva de aprendizaje al equipo de trabajo auxiliar y quién debe darlo? Una pregunta muy importante, ¿no? Pues, ¿quién creo que es el profesional, el jefe encargado de la sala? Pero, ¿cuánto tiempo ustedes creen que amerita una curva de aprendizaje? Eso es muy, muy complejo y muy largo, diría. Sí, qué importante pregunta, pero sí, para realmente, y nunca les voy a decir algo, la curva de aprendizaje es un poco larga y depende del empeño que usted ponga para salir adelante, pero también en hemodinamia nunca terminamos de aprender. Es algo que queda ahí. Siempre tenemos que aprender. Y eso es mi mensaje hacia ustedes. Hay que como dividir. Por ejemplo, si ustedes me están preguntando, ¿cuánto sería el tiempo adecuado para yo soltar a una persona y decir que ya está entrenada para empezar a trabajar en el servicio? Yo te diría, depende de la experiencia de esa persona y su evolución. Porque uno la entrena, uno la evalúa y uno dice, bueno, sí, ya está para empezar a trabajar sola, ya está, bueno, ya está para que venga disponibilidad con acompañamiento, ya está para que vaya sola. Ese tiempo depende de la persona, pero usualmente oscilan para nosotros, más o menos en tres meses es lo que nosotros estamos dando como esa base. La educación es continua, porque finalmente no se va a aprender todos los catéteres, no se va a aprender todas las guías y las patologías van a ser diferentes y los pacientes también. Pero eso es. ¿Quién la tiene que proporcionar? Los jefes. Pero también debemos tener en cuenta algo, y es que en nuestro servicio tenemos auxiliares antiguos muy valiosos, que si bien es cierto no son profesionales, son muy bien entrenados. Y a veces se convierten en la mano derecha de uno también. Entonces, ¿quién debería hacer también algo compartido? Porque ellos son nuestra mano derecha. Y sin ellos no se podría hacer nada tampoco en las salas. En mi equipo de trabajo, y lo compartimos siempre con todos, pues nosotros tenemos varias sedes, entonces ¿qué hacemos? Trabajamos todas. Y es que hacemos eso, todos aportamos. Entonces, mi tecnólogo en imágenes diagnósticas comparte su conocimiento, mi circulante comparte. Entonces, digamos que cada uno comparte ese conocimiento para enriquecer. Entonces, es eso, es todos. Para mí, es todos. Bueno, un poco más ya de la investigación, de lo que dice la literatura, se establecen que hay dos variables dentro de esta experiencia, que es la intensidad y la exposición. Qué tanto estoy dentro del ambiente ejerciendo y qué tanto tiempo lo hago. Frente a esto, uno de los manuales de procedimientos, como el 2017 más o menos, establece de los tres diferentes roles que existen en las personas que ejercen en la sala, que sería el polígrafo, circulante y el instrumentista. Lo manejan así realmente. Pero igual sabemos que ese rol siempre se comparte y cada quien hace funciones inherentes en cada uno de ellos. Pero establecían que para pasar de uno al otro, como de un novato, un experto, se manejan 50 procedimientos de cargas de registro, 50 en que eres circulante, 50 procedimientos ya cuando eres instrumentista para poder llevar y considerarte ya un experto o alguien ya más capacitado. Frente a quién lo debe hacer, concuerdo con mis colegas en que debe ser multidisciplinario. Realmente nuestro conocimiento debe ser completamente multidisciplinario, porque desde cada abordaje, de cada punto uno aprende y nos construimos como equipo de trabajo, y no solamente como profesionales independientes, porque si nos dividimos en cada uno, pues el paciente no tendría una tensión holística, que es lo que necesita realmente. Desde la parte médica hasta la parte psicológica, desde la intervención hasta el posquirúrgico, realmente todo tiene que ser integrado. Gracias. Muchas gracias a todos. Tenemos una última pregunta. Buenos días. Muchas gracias a los ponentes por estar aquí con nosotros y darnos la oportunidad de aprender de cada uno de ustedes. Yo quería hacerle una pregunta a la enfermera Diana Carolina respecto a calidad. Me llama mucho la atención y más cuando estamos hablando del POS, porque realmente uno en hemodinamia como que se olvida un poquito de eso. Hice lo mío, le di la bienvenida, lo ingresé, pero se van y realmente uno a veces no sabe qué pasó con ese paciente que se fue. Yo soy nueva en hemodinamia. Llevo apenas seis meses, entonces estoy en el proceso de aprender. Quisiera saber, de acuerdo, basada en su experiencia, en todo el proceso y proyecto que usted lleva, cuando el paciente sale de hemodinamia, ustedes o usted como enfermera, ¿qué ha implementado o cuál es la manera más adecuada de hacerle ese seguimiento al paciente después de que se va para su casa o después de que se va para su habitación? En el caso de los pacientes que se van para la casa, ¿por cuántos días hacen el seguimiento? Si fue punción femoral, ¿por cuántos días fue? Si fue femoral, ¿qué tipo de cierre es el que más usan ustedes? ¿Y cuál es el tiempo adecuado a ese paciente ambulatorio para yo hacerle una prueba de creatinina? Y otra pregunta que quería hacerles, pues ya contándoles que soy nueva en este cuento, la mayoría de enfermeras queremos ser líderes. Nosotras no queremos ser jefes. Nosotras queremos ser líderes porque realmente queremos llevar un equipo. Pero pues para uno ser líder debe tener la experiencia, el conocimiento y ciertas habilidades que a veces la experiencia es la que no la da. En mi caso, por lo menos, ¿qué me podrían aconsejar o para los que somos nuevos en este cuento, qué nos pueden aconsejar para no ir a caer en ser permisivos con ese equipo de trabajo y que me la monten, ¿sí? O tampoco querer ser autoritaria porque no quiero que me la monten y así yo no sepa, pues no quiero que pasen por encima de mí porque soy la jefe, ¿sí? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Excelente pregunta. Gracias. Bueno, mira, desde nuestra experiencia fue algo retador. Nosotros creemos un instrumento. Al paciente lo clasificamos. Nosotros cuando vimos la parte de consultas de tecnovigilancia, esto radica como desde el 2015-2016 que nosotros hicimos parte de un grupo de investigación que nosotros empezamos con nuestros médicos hospitalarios a hacer un seguimiento de pacientes por tecnovigilancia. Entonces, todos nuestros pacientes que iban siempre tenían que ir con tecnovigilancia, pero era muy complejo porque era un número muy vasto de pacientes. Empezamos a crear el instrumento y nosotros los clasificamos en... Siempre, todos nuestros pacientes que van para angioplastia, paciente que va con punción femoral, paciente que tiene algún riesgo de alteración en la creatinina o paciente que hizo algún hematoma o complicación inmediata al procedimiento, van sí o sí a tecnovigilancia presencial con nosotros. Entonces, ellos van siempre a la cita con el médico hospitalario y con el especialista que hizo el procedimiento y lo valoran a los siete días. Para poder valorar si hace o no una alteración de una nefrotoxicidad, le hacemos una creatinina a las 48 horas después del procedimiento. Entonces, todos nuestros pacientes se llevan una orden y se les tiene que tomar una creatinina. Si tiene un aumento de 0.5 desde la basal, que fue la vía que nosotros, fue nuestro procedimiento, hizo una alteración y va con nosotros a tecnovigilancia para seguimiento. No, por la creatinina basal. Entonces, si el paciente ingresa con una creatinina normal, nosotros tomamos la… se toma la creatinina y a las 48 horas se le mira cómo salió la creatinina. Si el señor tiene una alteración renal, previo a entrar a nuestro procedimiento, va con valoración con nefrología. El nefrólogo lo valora, le da las indicaciones, usualmente es nefroprotección, hidratación, seis horas antes, seis horas después, pero es lo que… y utilizar mínimo de contraste, que básicamente son las indicaciones que uno le da al hemodinamista y trabajamos todos en conjunto. Obviamente, la hidratación es dependiendo si el señor tiene o no una fracción de eyección conservada. Y luego, si es un paciente que tiene esas características. Si es el paciente normal, nosotros lo llamamos a los siete días, preguntamos todo. Si tiene alguna alteración, va con nosotros a tecno. Si no, nosotros volvemos y lo llamamos a los 30 días. En los 30 días, nuestro indicador de mortalidad es todas las muertes que están asociadas desde que yo le hice el procedimiento a contar 30 días, van a mi comité de mortalidad. Ah, no, es que se murió el señor, no sé, en la época de COVID, todos morían de COVID. Entonces, no, el señor se murió de COVID. Entonces, nosotros igual lo llamamos al comité, mirábamos toda la historia y decíamos, no, no tiene nada que ver con cardiovascular, era otra cosa. Pero si es un paciente cardiovascular, vamos con duda y lo analizamos. Entonces, todos nuestros pacientes desde el primer día, 30 días contamos. Esos van con nosotros. ¿Y qué evaluamos? Nosotros hicimos la escala de evaluación de, en los siete días, nosotros miramos complicación a sitio de punción. Entonces, si tiene enrojecimiento, si tiene dolor, si tiene calor, si tiene disminución de la perfusión de la extremidad. Llámese pierno, llámese mano. Bueno, signos de infección, entonces si tiene enrojecimiento, si hizo fiebre a las 48 horas o al siguiente día después de hacer el procedimiento, evaluamos infección. Evaluamos efectividad, entonces, señor, usted le ha dado, son los signos de trombosis, entonces dolor, fatiga, alguna sintomatología. Y miramos reintervención, si señora, usted a lo largo de estos siete días, ¿le han vuelto a hacer otro cateterismo? No. Perfecto. O usted ha requerido una rehospitalización después de que le dimos el alta. No, o sí, porque fue la causa. Y a los 30 días, ya el sitio de punción, ya sería una complicación muy, muy extraña, porque realmente sería algo muy agudo. Nosotros vemos lo agudo, pero igual si se presenta, pues lo vemos y lo vemos. Porque hay pacientes que pueden hacer trombosis agudas que pueden perdurar, y en ese caso volvemos y lo valoramos. Pero en esos 30 días, nosotros nos enfocamos mortalidad, reintervención y reingreso. Es lo que nosotros enfocamos. Entonces, usualmente, enfocamos a los 30 días a seguir el paciente. Que sí, y es por eso que es dispendioso, seguimos todos nuestros pacientes. No solo las angioplastias, no solo el estructural, seguimos todos. O sea, la arteriografía diagnóstica como la TAVI. TAVI, ¿sí? Es eso. Y la otra, ¿qué es lo del liderazgo? Lo del liderazgo. Lo del liderazgo, y esto... Mira, realmente, el ser líder es algo que tiene que ser... Uno como líder tiene que brindar el conocimiento a poder. Básicamente, tú tienes que saber las cosas. Tú tienes que saber, desde lo más básico de cómo se arregla la mesa, y que por qué usted no se lavó las manos, y usted por qué abrió así, por qué utilizó esta mano, y por qué no cumplió la técnica. Tienes que saber hacer. Tienes que saberlo. Tienes que tener el conocimiento para poder educar. Entonces, para poder decirle al auxiliar que lleva 15 años en el servicio haciendo lo que tú estás haciendo, pero lo está haciendo 15 años mal, y tú llegaste y le dijiste que está haciéndolo mal. Entonces, tienes que tener el conocimiento para poder eso. Y para ser un buen líder, tú no necesitas mandar. Tú necesitas ser una figura de autoridad, pero también tú tienes que tener la democracia, y tienes que ser abierto a que ellos te cuenten también, porque tú como líder te puedes equivocar. Entonces, tú también tienes errores, y tú puedes pensar que lo estás haciendo bien. Pero cuando ellos se acercan, llámese auxiliar, llámese tecnólogo, incluso al mismo especialista, ellos se pueden acercar y decir, no, lo estás haciendo bien. Entonces, tienes que tener la humildad para poder también tener esa parte, y eso es ser parte de ser líder. Bueno, ¿qué te puedo comentar a través de mi experiencia? Ser líder es un proceso de aprendizaje para uno mismo, porque tú llegas a un servicio y debes conocer tu equipo. El conocimiento es sumamente importante, pero también está la forma como transmites el conocimiento. Siempre intenta verte como un ejemplo para ellos. Intenta enseñar como si tú fueras una guía, no como si fueras la jefe y me di cuenta que no sabe. ¿Sí? Crea espacios donde entre todos se aporte conocimiento, donde no seas tú la única que diga, bueno, hoy les voy a enseñar cómo se debe arreglar la mesa. No, entonces vamos a delegarle a María, que ya lleva un año en el servicio. Bueno, María, yo quiero que tú nos enseñes cómo arreglas la mesa. O sea, siempre involucralos, escúchalos. Uno tiene que escuchar a su equipo de trabajo. Siempre, siempre hay que escucharlo. Y algo muy importante y algo que a veces no nos gusta hacer es autovaluarnos. Uno como líder siempre se debe autovaluar. ¿Qué está pasando? Soy yo, estoy haciendo algo, qué estrategia voy a usar. Y debes tener siempre una persona que esté mirando todo de afuera. Porque a veces nos encerramos y estamos ahí solitos las seis personas y no vemos más allá de esas cuatro paredes. Pero las personas externas también tienen una visión. Y cuando la persona llega y ve, de pronto te puede hacer aporte. Siempre toma los aportes como algo bueno, como un plan de mejora. Pero sí, sumamente importante, importante también que seas un ejemplo. Que te vean como un ejemplo. Pero para que tú puedas ser un ejemplo, hay que tener conocimiento. Entonces, yo enseño a través del ejemplo. Que ellos vean que yo también lo hago. Que ellos vean cómo es la forma que se hacen. Que yo predico y aplico. Eso es sumamente importante, porque a veces decimos y no hacemos. Y entonces lo primero que dice por allá nuestro equipo de trabajo, mira, nos pide hacer eso y ella ni siquiera lo hace. Cuando empezamos una acción en la clínica donde yo trabajaba, yo llegué a ser coordinadora general de enfermería. Empezamos con toda esta parte de uñas largas, uñas sin esmalte. Bueno, eso es, mejor dicho, cuando tú llegas a una clínica, y el 90% de tu personal es mujer, ¿cómo le dices tú? Venga, uñas cortas. ¿Yo qué hice? Antes de tomar la decisión de decirle eso a ellos, yo empecé dos meses antes. Me quité mi esmalte y mantenía mis uñas cortas. No llevaba anillos, no llevaba absolutamente nada. Para que ellos vieran en mí ese ejemplo. Y no lo volví a hacer más. O sea, yo no volví a dejar mis uñas largas. Hasta ahora vine a sentir que era tener las uñas largas y pintadas. Sí, porque ya no estoy en el área asistencial, pero pues básicamente uno lo que hace es ser un ejemplo para que esa persona vea y diga, sí, ¿verdad que sí? Mira, nuestro líder también está con nosotros, también está haciendo las mismas acciones y eso es sumamente importante. Bueno, ya añadiendo, frente a un buen liderazgo, el consejo es acompañar y no mandar. Cuando tú acompañas, desde la experiencia docente, tú acompañas al estudiante diferente a mandar al estudiante. Y también ver las posibilidades, las competencias y ver más allá a la persona. Conocer a tu personal, conocer a tu equipo es muy importante. Y no es, generalmente, y entramos en el mismo error de decir, en el momento de decir las cosas, nunca siempre es como, qué es lo que uno dice, sino realmente cómo lo dice. La comunicación asertiva en el personal, más en situaciones estresantes, lo lleva a tener principalmente inseguridades y a largo plazo estrés asociado a es que ya la jefe, o porque no sería líder, me la tiene montado. O me la tiene montado porque siempre me dicen a mí. Primero, tener en cuenta desde tu posición como líder, saber cómo decir las cosas. Comunicarte, y es importante, y lo veía mucho con la ponencia de la enfermera acá al lado, es los indicadores. Los indicadores. No se puede mejorar lo que no se mide. Si no tenemos unos indicadores, y digamos que lo primero que usted quiera realizar ahora, que es la nueva, empece con los indicadores. Cómo estamos haciendo las cosas. Reúna a su equipo. Qué estamos haciendo. Cómo lo estamos haciendo. Cómo lo podemos hacer mejor para establecer ese proceso de mejora, y ahí va ganando lo que es liderazgo, y mostrando conocimiento. Lo que decían, importante, es más fácil para ellos ver cuando la educación te la da un par, que cuando te la da una posición o rol superior. Entonces, cuando ellos mismos se, o utilizamos a ellos que mismos se expliquen, o se ayuden en su entrenamiento en conjunto, es más fácil aceptar la información. Si te ven más como un par, que como una figura de autoridad. Podría ser. Algo súper bonito que me pasa en el servicio es que yo soy feliz cuando llega seguridad de paciente y calidad. Porque es súper, claro, porque entonces ellos ya no están viendo en uno como el logro, ni tampoco en ellos, sino que empiezan a ver otros aportes, entonces hay otra mirada. Entonces, mira, seguridad del paciente vino, nos hace este aporte, nos da esa capacitación, calidad vino y nos muestra los indicadores. Entonces, bueno, la meta de nosotros es, entonces yo empiezo a motivarlos, la meta de nosotros es esta, mire que para los próximos indicadores, entonces cuando empezamos a ver que en los indicadores ya mejoramos, entonces hay motivación y empezamos también a tener incentivos. Y eso nos va muy bien. Entonces, es como una experiencia exitosa y que me gusta mucho compartirla porque eso hace que ellos se motiven. Yo con seguridad del paciente tenía que no me reportaban, que no sé qué, y empezamos a hacer trabajo así con calidad los indicadores. Y la verdad, ha sido muy bonito ver cómo dicen, eh, jefe, presentaron y ya no hicimos esto y nos mejoramos. Entonces, es como que, eh, muy bien, lo hicimos en equipo y lo sacamos. Gracias. Rápido, una cosita, sí. Sí. Yo lo resumo todo lo que han dicho los compañeros. Realmente, todo muy bien. Lo resumo de esta manera. Un verdadero líder, para mí, es el verdadero, la persona que sabe, el verdadero líder sabe delegar y a quién delegar. ¿Ya? Creo que esa, para terminar de cerrarles, porque ya es redundante, ¿verdad? Seguir hablando de lo mismo, pero eso es. Un verdadero líder sabe a quién delegar y delegar. Porque no todo lo podemos hacer nosotros. Entonces, tenemos que delegar. Ya terminamos, porque quisiera dar, así, unas últimas palabras. ¿Cómo? Quisiera darles unas últimas de cierre. Ok. Bueno, primero que todo, quiero decirles que este espacio que el Colegio Colombiano nos dio como educación continua es demasiado importante. Me parece excelente y todas las exposiciones que se han dado y en mi persona, pues, les doy las gracias y de verdad que a seguir en la educación continua, que esa es, digamos, una de las metas principales, uno de los objetivos, uno de las visiones, uno de todo, del que tiene el Colegio Colombiano. Listo. Muchas gracias a los ponentes. Continuando con la programación, le doy paso a Xiomara Cuervo. Gracias.